La vialidad, si bien es cierto, la situación invernal ha sido fuerte en nuestra provincia, en el sur del país, esto no es culpa de ningún gobierno, no es culpa de ninguna autoridad, nada por el estilo. Lamentablemente tenemos, estamos situados en una zona geográfica bastante difícil, pero hay que tomar cartas en el asunto. Ya hemos venido viviendo durante muchos años estos problemas, durante muchos años hemos venido soportando las inclemencias del tiempo y todos los días con el nerviosismo de que no hay paso, que la vía Lojas-Amor está obstruida, ahora se nos suma la vía Ayanzaza también y vemos la deficiencia y maquinaria que existe en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Habíamos dialogado en días anteriores con el señor gobernador, el señor Arturo Dávila, que también tiene la predisposición de apoyar a estas iniciativas, de que la ciudadanía también sea parte, esté interesada en solucionar los problemas de la provincia, en solucionar este problema de vialidad, ya que los comerciantes, los taxistas, los transportistas, el turismo se ha venido abajo en estos últimos años por culpa de la vialidad que une al resto del país a Zamora Chinchiple, tanto por el sur como por el norte. Entonces estamos propiciando una reunión para el día de mañana a las 7 de la noche. Hemos hablado ya con el señor alcalde encargado, el licenciado Pablo Regalado, él nos va a facilitar el salón del cabildo municipal para ir a realizar la gran asamblea. Así es que hacemos un llamado, convocamos a toda la ciudadanía, a los actores, comerciantes, dueños de taxis, dueños de transportes urbanos, de transportes interprovinciales, de tiendas, todos acudir a este sector para poder levantar acciones en favor de la provincia. No es en contra del gobierno, no es en contra de nadie, esto más bien es en favor de la ciudadanía, esto más bien es en favor del desarrollo armónico de una provincia que necesita y que clama de urgencia que sea atendida la vialidad. La idea también es poder sacar conclusiones positivas de esta reunión y hacerles conocer las autoridades y aprovecharlo y decir que el señor ministro anuncia su presencia para la próxima semana. Bueno, esa situación yo no creo que sea de llamar la atención a las autoridades, ellos ya saben, ellos ya conocen, conocemos todos nuestra situación actual en la vialidad de la provincia, conocemos todos. Más bien es para todos unirnos y hacer un solo grupo porque divididos no vamos a llegar a ningún lado. Las autoridades tanto gobernistas, las autoridades tanto opositoras, independientes, en fin, y la ciudadanía en general no vemos banderas políticas, sino que tenemos que ponernos la bandera de la provincia, el desarrollo de nuestra provincia, queremos todos trabajar por el bienestar de todos para que la ciudadanía, los comerciantes tengan el circulante que necesita Zamora. Los turistas, los lugares turísticos en toda la provincia se encuentran desocupados los fines de semana, todo es un temor terrible de que no hay paso, de que llueve, que la carretera se va a colapsar y que les da miedo quedarse atrapados en los derrumbos. Incluso los amigos que vienen a trabajar desde Loja, acá a Zamora, también son afectados. El sector burocrático también es afectado. Entonces yo creo que ustedes, como medios de comunicación, tienen el deber de hacer este llamado a la colectividad y llamar la atención a todos para unirnos y tener una habilidad de primera. El Ministerio de Transporte y Hidroes Públicas de Zamora tiene dos palas que las conocemos, una creo que se dañó, la otra se enterró y nos vimos la necesidad, incluso se ve la necesidad de pedir auxilio al gobierno provincial que también tiene que cumplir con actividades en el sector rural. Los municipios también deben hacer su aporte. Ahora es cuando tenemos que estar unidos. Los legisladores también hacen un llamado a ellos para que se cree una ley especial de atención a esta provincia. Es necesario accionar, porque no podemos seguir todos los días. Usted ha de haber visto en las redes sociales los comentarios y la pregunta de todas las mañanas, saben si hay paso a Loja, saben si se puede llegar a Loja, a qué hora hay paso, en fin, todas estas cosas nos han hecho a nosotros reflexionar y decir, bueno, aportemos como ciudadanos. Es nuestro aporte, no vayan a creer que a lo mejor es en contra de alguien o se está buscando el procedimiento político o alguna cosa. No, más bien es para el beneficio de nosotros también, que estamos perdiendo económicamente.